Las unidades tecnológicas de Santander celebraron el Día del Idioma con un acto cultural en el que la poesía, la música y la pintura fueron el centro de atención. Latidos, vientos, ojos de la nada, vienen cual río de eternidad. Lejos, detrás del fin, donde no hay viento y la luz es inextinguible. Las palabras, solo ellas, poseo. El evento, desarrollado en la plazoleta del edificio B, contó con la presencia de poetas y estudiantes que leyeron obras literarias, el trío de jazz de las UTS y la muestra de pintura al color de la historia. Lo que queremos es la participación activa de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes tengan esos espacios donde puedan desarrollar esas actitudes y aptitudes que ellos tienen para complementar mucho más la parte educativa. La educación no es solo la parte técnica, la parte tecnológica que incursionamos en nuestra institución, sino también estos espacios culturales que complementan la vida diaria de cada uno de nuestros estudiantes. Y es por ello felicitar a cada uno de los docentes de los directivos que están liderando este tipo de actividades. La celebración se hizo en el marco del proyecto Despierta la Lectura, iniciativa liderada por el Departamento de Humanidades para incentivar la lectura y el arte en la comunidad uteísta. El Departamento de Humanidades con el bienestar universitario ha querido promover la lectura y la escritura en el ámbito de la educación integral, promover las habilidades comunicativas como el saber escuchar, el saber hablar, el saber leer y el saber escribir. Me parece muy extraordinario, genial por el arte, porque yo soy una de las estudiantes de arte y pintar esto es lo más chévere que hay porque uno busca todos los sentimientos en el arte. El Departamento de Humanidades.